Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Lo mejor del Panda Show. 8 de jueves y lo hacemos en Xochimilco, tierra preciosa, ahí está. Javib, hola Javib, ¿cómo estás Arbano Javib? Grandita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Javib, ¿qué haces en Xochimilco Javib? Con los camellos. Andas con los camellos Javib, de todo. Bájate del camello hermano, porque como que el teléfono se oye medio gacho Javib. Ya me escucho, muy bien Pandita. Qué bueno, ¿qué te dedicas Javib? Pues me dedico al trabajo, a puro trabajo. Órale, ¿y qué estás aguitado? ¿Estás cansado? No, ¿estás fastidiado? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa Javib? Estoy nervioso, Panda. ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué te pasa? Porque vamos a hacer una broma con un amigo. Oye, ¿tienes el altavoz? Ah no, ya vi, no te pegas la boquita en la bocina, péguesela bien. Una broma a un amigo, ¿y qué? ¿De qué se trata la broma Javib? Ok, mira ahí, papá, anda. Este, se la va a hacer mi esposa, mi esposa se la va a hacer a un amigo mío, que va a decir que pues, ella no tiene mucho tiempo a trabajar, entonces siempre pasaba yo, de nuestra casa, de tu min de casa al trabajo, y del trabajo regresábamos, y otra vez a tu min de casa, pero siempre juntos. Ok, ¿tu esposa y tú? Exactamente. Ok. Entonces, usted es muy, muy, muy amigo mío, usted sabe, le cuento y todo, ¿no? Pues, hoy como no trabajé con la, con el de un en el día, este, Ernesto se hace dinosola, ¿no? No me digas, ¿qué, pero qué, qué hace? ¿Qué digo, cómo? Pues, es que, tú hiciste una declaración muy fuerte en Radio Internacional. Se vino en Pecero. Ah, ah, ah. En Pecero, ¿no? Con el del Pecero, ¿eh? No, entonces dice, se regresó a casa en transporte público, así. Exactamente, exacto. Es que, de repente, si, ahora si dices, Javid, oye, se vino sola, dice... Bueno, bueno. Ok, hoy se regresó sola a casa. Exactamente. Entonces, ella le va a marcar y decirle, ¿sabes qué, Javier? Pues, mira, la verdad es que ya, este, llevamos, acabo de conocer a un chavo, llevamos dos meses saliendo. Y, la verdad, pues, ya, ya lo conocía, fue mi exnovio y, este, ya no quiero estar nada con Javier. Entonces, este, yo necesito que me ayudes, el sábado nos vamos a Cuernavaca. Necesito que lo lleves a una fiesta, no sé, a un lado, sino que yo saco mis cosas. O sea, que prácticamente le va a pedir a Javier, que es amigo tuyo, que sea cómplice y que te distraiga para que ella pueda extraer las cosas. Y poderse escapar con el amante, digamos. Exacto. Pero aquí lo bueno, Panda, va a ser que el amante vas a ser tú. No, para eso me pinto solo, camaleón. Házame Javier. Oye, ¿cómo te dicen de apodo en tu casa? Javier, habicho, huichito. ¿No te dicen el ratota de pura casualidad, Javier? ¿Qué pasa, Panda? No, Panda. Es que me suenas así, compañero. Es que, ¿sabes qué, Panda? Ajá. Ah, ¿te lo tiene mucho? Es una broma que se le hicimos a mi mamá. No sé si te acuerdas. No, ¿hace cuánto tiempo, más o menos? Ah, es como cuatro meses, Panda, que había salido de vacaciones y que dijimos que se había inundado tu casa. Ah, no, pero fue hace como cuatro meses y medio, ¿no? Ah, como cuatro meses y medio y un día, más o menos, Panda. Oye, ¿cuál está que creer? ¿Qué onda, Javier? Dime, dime, Javier. Me gusta tu mamá. Ah, ya vas a empezar. Oye, entonces, a ver, ya vamos a meternos a la broma. Ok, entonces tu esposa llamada, ¿cómo? Jessica. Jessica le va a hablar, como hoy tú no fuiste a trabajar, aprovecha el momento porque va regresando a casa, agarra un teléfono público, Javier, fíjate que tengo que revelarte algo importante, las cosas con Javier. No ha sido muy bien porque ya sabes que aparte de todo, tienes joroba y apartas bien ratón. Entonces, tengo otra pareja que ya voy a empezar mi situación, mi vida y necesito que el sábado me ayudes para distraerlo, yo sacar mis cosas y escaparme para encontrar o hacer mi verdadera vida y el amor. Ok, ahora tú me preguntas y me dices, ¿quieres que yo le haga el amante? No tengo bronca, pero ¿en qué momento entra el amante en este planteamiento? Ok, mira, cuando ella está hablando con Javier, lo dice, ¿sabes qué? Es una magnífica persona, de hecho, él es muy maduro y entonces quiero pasártelo porque quiere hablar contigo, para que queden las cosas en claro, no tiene problemas, quédense bien, entre comillas, y ahí tú ya le empiezas a echar. Pero tú vas a ser así, súper prepotente, como que de dinero y prensa y qué. Es más, ¿el número? El número le puedes decir que pues es de tu Nextel y así esas cosas, así que lo calienten. No, pero es que a mí me gusta más de hacer. No, del ser. No, Movistar. A mí me gusta tu mamá. No, pa' cañón, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Morri, qué onda? Todo el espano. No, pues ya está. Oye, pero dime una cosa también. Sí. Algo que me queda duda, que te lo tengo que preguntar antes de hacerme la broma. Javier, tú, Javier, y esta, Jessica, ¿trabajan en el mismo lugar? Mira, yo trabajaba en el mismo lugar. Ella entró donde yo estaba. Ok. Entonces, ¿en algún momento sí fueron compañeros de...? ¿De trabajo? No, no, no. Yo la metí, me salí, o sea, yo vivíamos juntos, me salí del trabajo y la metí ahí, pero Javier sí trabaja en esa misma empresa. Ajá. Ok, Javier, ok. Oye, y en ese momento, cuando se conocieron y todo, ¿también tenías el camello o no? Oye, pandita, si sale buena la broma, ¿me regalas unos discos? ¿Unos discos? O sea, no un disco, ¿no? El panda qué, que les damos regalando. Ah, el panda qué. O sea, el panda qué. ¿Eres discos, chaval? No, el panda qué. Oye, ¿y tu esposa también es árabe? No, no, ella es nativa de Xochimilpa. Ah, nativa de Xochimilpa. Oye, ¿y tu esposa tiene pata de camello? Pues yo supongo que sí, ¿no? Ok, ¿cómo quieres que me llame yo? Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo quieres que se llame el panda? Este, no, no, que tú quieras, no, no hay ningún problema. Bueno, pues entonces pásame a Jessica, que es la que va a hacer la broma para saludar a mi amorcito. Ok, pandita. Órale. Te lo paso. Órale. Jessica. Bueno, hola, pandita. Hola, cariño, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos de relación? Ah, este, dos meses. Dos meses. ¿Y me quieres mucho? Sí, mucho, mucho. Así como para que ya nos vamos a escapar. Exactamente. Eh, ¿cuál es el nombre de hombre que te gusta mucho? Que dices, si ya tuviera un mijo, le pondría este nombre. Este, Antonio. Uy. ¡Ah, ah! Órale. Entonces voy a ser, voy a ser Pepe, Pepe Antoine. Ya está. Bueno, entonces, pues ya tenemos ahí la situación. Ya estás, obviamente, enfocada en la broma. Le vas a hablar a Javier. Recuerda que es muy, muy importante la forma que se lo vayas a plantear. O sea. Ok. De una forma así como intrigosa, como de que, pues mira, me da pena, pero pues es muy importante que me ayudes. Espero que me entiendas. Eh, pues no lo vayas a hacer muy desenfadado porque, pues si no, obviamente no. No te va a perder. Recuerda que la forma de pedir está el dar. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda, Peñito? No, Pant. Pues señores, estamos en directo desde el Panda Go Center. Once minutos después de ahora arrancamos las bromas en el Panda Show. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Toño Mauri y a todos los oyentes de Panda Show les mando un abrazo y un beso. Nos vemos pronto. ¡Las bromas en el Panda Show! ¿En dónde estás ahorita supuestamente en tu casa, en la calle, en una oficina? En la calle. ¿Bueno? ¿Javier? 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 Hola, soy Jessica. ¿Quién habla, perdón? Jessica. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, este... Quería hablar contigo. Sí, claro, dime al orden. Mándamelo por un hecho o apunto. Sí, mándamelo de nuevo. Este, pues es que, es que, hoy, ves que he tenido varios problemas con Javier. Ajá. Pues, este... Pues, la verdad, conocí a otra persona. Ajá. Y, este, pues, la verdad, ya llevo dos meses con esta persona. Y, este, pues, yo te lo comento porque sé que eres su amigo y sé que vas a estar, o sea, con él, no vas a dejar que haga una tontería. Y quería pedirte un favor. Claro, güey. Sí, claro, con gusto, dime. Bueno, pues, que, pues, el sábado ya, este, decidí irme, ir por mis cosas, obviamente. Y, este, y, pues, no sé si tú me hagas el favor de que te lo lleves. Es que ya sabes cómo es, que se va a poner bien mal, a lo mejor hasta le pesa. A, este, bueno, con el que estoy saliendo se llama Antonio. Y, este, y, pues, capaz que le pega, no sé. Y, pues, me quiero llevar también ahí. No sé si me puedas apoyar. No, no, o sea, no apoyar, ayudarme en eso. Qué complicado fue esto, oye. No, pero mira, la próxima semana yo ya te envío y aparte te mando un depósito. Sí, 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 te lo juro que sí es difícil. O sea, no te lo, te lo comento porque, pues, sé que eres su amigo. No, mira, ahorita no puedo, a mí me estoy un poco ocupado. Pero, ¿qué te parece si mañana, ahí estamos? Y, pues, no sé, no sé si me puedas ayudar. O sea, sé que te pongo entre la espada y la pared porque, pues, es su amigo. Pero, la verdad, ya no quiero saber nada de él. Ya, este chavo me está tratando, pues, muy bien. Es muy diferente a Javid. Y, la verdad, pues, sí me da mi lugar. ¿Qué te puedo decir, Jessy? Una realidad es que, tú sabes que Javid es mi brother, es mi hermano. Ajá. Y, este, igual te estimo, créeme que te estimo. Te quiero bastante. A pesar de que no tenemos la relación como que muy, muy directa. Ajá. Pero, yo creo que sí, digo, sí es un tema que tienen que resolver ustedes dos. Yo puedo hablar con Javid con gusto. ¿Ya hablo con Javid? Sí. Y, este, y, pues, me comento y si quieres que me salgo con él un rato. Ajá. Pero, sí, sí, sí lo veo muy complicado. Sí, es que te lo juro, es que ya son demasiados problemas con él. Y, pues, este chavo, pues, me trata súper bien. Este, no sé, o sea, es muy diferente a Javid ya, este, hoy, que no fue Javid por mí. Pues, me, vengo con él en el carro. Y, pues, eso es lo que venimos platicando de que, pues, ya el sábado me vaya con él. Y, por eso, te hablé para ver si me podías ayudar en eso. Porque sé que no me va a dejar llevar a mi hijo, pero, pues, obviamente yo me lo quiero llevar. Pues, ¿qué te digo, mi gestión? Una realidad es que, pues, te estimo un buen y gestión justo a Javid. Pero, pues, yo creo que sí es un tema que tienen que resolver ustedes dos. Y, este, y con gusto, lo que necesite. Gracias, Javid. Sí, es que, yo sé que si le digo de que ya conocí a alguien más, se va a poner muy mal. Tú lo conoces. Mi amor, ¿te molestas si le pongo un poco la radio? No, amor, no. ¿Quién es, quién es, el chavo? ¿Dónde? ¿Quién es el chavo? Se llama Antonio. ¿Cómo? Antonio. ¿De dónde lo conociste? De la escuela. Es que, o sea, hace mucho ya lo había conocido, pero, pues, me volvió a buscar, a hablar, y, pues... Ay, mi madre. Pues, ya lo conocí, ya llevamos dos meses saliendo. ¿Y ahora? No sé, pandita. ¿Te colgó? Sí. ¿Sabes cómo siento al vato como si estuviera... Y es lógico, contra la espada y la pared, como diciendo, pues, mira, yo también te estimo, pero, pues, Javid es mi cuate. Ajá. Me regalen ustedes. Y cuando empezó a apretar un poquito el tal Pepe, como que dijo, no, ¿pa' qué me meto en bronca? Sí, sí, sí. Es lo que yo también noté. A lo mejor ahorita le va a marcar a Javid. Oye, ¿y si le pides dinero? ¿Cómo dinero? Pues, sí. ¿Para irme? Pues, sí. Un gordonito. O que le entre, o que le entre directamente la antoa. Sí, mejor, ¿no? Ok, ¿a qué horas necesito que lo distraiga? Porque no hablaste de hora. Hablaste de día, el sábado, pero ¿a qué hora de ver? ¿A qué hora va a ser nuestra fuga de amor? Este, pues, temprano, ¿no? Como a las 10 de la mañana. Porque yo descanso los sábados. Ok, va. Pues, vamos a intentar, le digo. Órale, entra el supuesto novio, Margo, ahora. Las bromas en el Panda Show. Javier se llama, ¿verdad? Sí, se llama Javier. Javier. Habla en torno. Ok, cool. Sí, sí, sí. Ya no contesta. Le dio frío. Bueno. ¿Bueno? Sí. Javier. Sí, servidor y amigo. Habla Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, oye, estaba hablando con Jess y creo que se colgó el teléfono. Oye, ¿sí vas a poder el sábado? ¿Qué te digo, mi estimado? Bueno, vamos. Digo, una, 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 una. Para ponernos, ponernos de acuerdo una hora nada más para hacer rápido el movimiento y bueno. Bueno. Sí, te escucho. Me, me, me estabas comentando, pero creo que te interrumpí. Sí, no te preocupes. Mira, una, una realidad es que no te conozco. Yo no tengo ningún problema contra de ti. Nada más que, digo, Javier, es muy mi hermano. Digo, igual y, y a ti no te importa, ¿no? Pero sí, sí, digo, yo no los, yo no los puedo ayudar en esto. Yo no los puedo ayudar en unas realidades que no los voy a ayudar. Pues, a Jess le estimo, a ti no te conozco. Pero, digo, yo creo que estoy en mi lugar a día lo mismo. A ver, mira, yo no conozco a ese cabrón. O sea, no sé ni qué onda, nada más por los comentarios de Jess. Sé y, y bueno, que tú eres amigo de Jess. Por eso es que recurrí a ti. O sea, ¿eres o no eres amigo? ¿Apoyas o no apoyas? O sea, ¿haces el paro o no? No, 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 no lo, no lo hago el paro. ¿Por qué? ¿Eres puto o qué onda? Espétale. ¿Se te arruga? ¿Eres gato? ¿Qué onda, güey? Ahí es donde verdaderamente se ve la amistad. Sí. Y no. A ver, espérame, deja por cuanto más. Amor. ¿Qué pasó? Estaba valorando, a ver, yo no sé qué onda y quedamos en puntos sensibles. O sea, es amigo de ese estúpido. Y la bronca es que dice que valora más la amistad de él que la tuya. Pues, ¿qué tipo de amigos tienes, güey? Los amigos están para verdaderos momentos. ¿Y este gato? Sí, amor. Pues, no sé. Pues, Javier, ayúdanos, porfa. ¿Y tus amistades, güey? Porfa. Entonces, ¿qué onda, indio? ¿Ayudas o no ayudas? Pues, así es fácil. Si no, pues, ábrete de colores y punto. ¿Cómo te llamas? Antonio. Oye, Antonio, ¿y por qué no vas a chingas a tu madre mejor? Porque no quiero, ¿por qué no mejor voy a ir con la tuya? No queda más cerca, güey. Es que eres un gato, mijo. No, no, realmente no sé. No, el gato eres tú. No, el gato eres tú. O sea, el gato eres tú. Eres un gato. No sabes realmente ni con quién estás hablando y... No, claro, o sea, perfectamente cuando estás hablando estoy hablando con un hijo de la chingada. Eso es lo que estoy hablando. Y gato, gato tu madre. Sí, es sencillo. Eres o no, eres o no amigo de Jess. Estás muy pendejo. Estás muy verde. Y tú estás muy estúpido. O sea, la amistad es una de las cosas que se cosecha toda la vida. Y si realmente Jess te está hablando, te está pidiendo un paro, porque el sábado vamos a hacer nuestra vida y vamos a empezar. Oye. Si sales con una de ustedes, ¿sabes qué? Es que la amistad, la valor y que el Javib, la rapta esa es... O sea, es mi brother, o sea, por favor. ¿Sabes lo que estás sintiendo? ¿Sabes lo que estás sintiendo, Jess? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no me cargas? A chingar a tu madre, claro. Ya estoy yendo en camino. De una vez, mejor, lleguele a chingar a tu madre. Chéguele, lleguele. Ay, sí, ay, sí. O sea, ay, sí. Yo te colgó, panita. Ya se calentó el granizo. Sí, ya se loco. Pero aquí sí hay una realidad, que es más amigo de Javib, sí. Sí, claro, sí, 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 sí. Pero fíjate que también, qué cuate, ¿no? O sea, qué cuate y qué padre para Javib. Que en esta demostración y en esta broma dice, no, mi brother es el camello. Yo me quedo con mi brother la ratota. Su vieja, bien, acá, no, qué onda, chido, ¿no? Sí, sí, hasta eso sí. Es buen amigo. Comunícame a Javib para ver si tiene algún punto que le pueda llegar. Ok, espérame. A ver si hay alguna cuartadita, a ver qué onda. Sí, espérame, tardita. Javib, hermano, Javib, vengan para acá los camellos, Javib. ¿Qué pasa, panita? Oye, ¿estás escuchando lo que está pasando? Pues sí, más o menos, pero como, creo que va más adelante por aquí por el teléfono que en el radio. Ah, sí, pues acuérdate que lo he mencionado, que vamos con señal retrasada por aquello de las palabras finas. Oye, ¿tienes algún pretexto como para hablarle, Javier, que no sospeche, para hacerle alguna pregunta, cuestionamiento, a revisar algo, algún pendiente, algo? Sí. ¿Qué? ¿Cuál sería la cuarta? No, para decirle que la verdad lo quiero ver, que, oye, estoy aquí en mi casa, acá me ha venido, no ha llegado, oye, si tú quieres venir aquí a platicar conmigo. ¿Por qué? Porque somos así de que, pues siempre, ¿dónde estás? No, pues aquí, pues, no te veo. Ok, no, le dices que obviamente, que porque lo invitas a escenario una partidita de dominó, de cartas, o, no, no sé si se acostumbra en eso, este, porque como tú descansaste, y Jessica te habló y que iba a llegar un poquito tarde porque iba a ver a una amiga. ¡Ah! Y le dijo, me voy a ver, tú me eché la, ¿no? O sea, este, sí, sin embargo. Javier, este, un favorcito nada más, bájale a tu radio, vete a otro lado porque te me estás distrayendo. Por aquello que en el teléfono escuchas una cosa y por la radio o la otra, pues entonces como que te me asambales, ¿ok? Ahora, ¿él tendrá registrado tu número o podemos marcar de alguna línea privada? No, pues es que él tiene mi número. ¿Y si marcamos de una línea privada? Ah, pues tú eres el que me estén. Órale, va, vamos a ver qué onda. ¿Qué onda, bro, te estoy llamando? ¿Cómo usas el teléfono? Oye, estoy solo. Oye, panda. ¿Qué? Perdón. ¿O quieres que desde aquí le marque, de mi celular? ¿Tienes forma? Sí, es un pantatelo. Ah, entonces vas a hacer llamada de tres. Ajá. Ok, va, juega, márcale. Nada más no te me tardes. Espérame. Vienes. Oye, panda, ¿pero cómo le escuchaste? Es que no, no he escuchado bien, estando afuera y así. No, pues no. Después te explico. No, pa. Échale, échale. Y qué bueno que no escuchaste bien, porque así no. Actuar, actual. Actuar. Actuar. Chintrol ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién cargando tú? Yo también, muy bien ¿Dónde estás, güey? En Pedregal, mi estimado, sigo trabajando ¿Todavía, güey? Todavía, mi amigo Estaba yo aquí, en la casa Sí, de hecho, estoy con Jorge Guarneros Estoy con Warner Estábamos haciendo una carta de logro Ajá ¿Y qué pasó? Yo también le marqué Le tuve marquinar que para preguntarle Pero no me contestó Está, de hecho, te estoy escuchando ¿Qué pasa, amigo? Estuve marcando ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios A tus órganos, amigo Este... Para ver la chamba, pero bueno Vení a ver ¿Qué onda? ¿Qué hacemos mañana? Ay, gracias Mañana vamos, amigo Vale, me late Me late la idea Me late Me pasa Javi Ahí creo Javier ¿Qué pasó, amigo? Entonces, este... ¿Cómo quieres llegar? Pero llegó, no sé De hecho, te digo que estoy trabajando un rato con Warner Sí Por favor Bueno, vamos a terminar de trabajar Vamos a cenar ¿Quieres ir a cenar? Ah, pues... ¿A qué hora? Pero... ¿Dónde te verías? Este... Pues estoy en Pedregal Si quieres Estamos protocolada que me acerque hacia... Hacia la casa Y ya nos vemos por allá Ok, se parece, amigo Tú me echas una llamada, ¿no? Sí, ya me aburrí, amigo Sí, sin problema Ándale, amigo Un abrazo Igual, este... Ahorita platicamos Ahorita que llega la casa Sí Sin problema Ya no sé Es que sea, amigo Ya estoy, hermano Cuídate Un abrazo Un abrazo Bye Bye Ándale Prefirió verlo mejor en persona Para comentarle el chisme En directo ¡Hey, panda! Después de la pose Con... Javib Oye, Javib Javib Javib, hermano, Javib A la panita Oye, tu cuate Realmente se oye sacado de onda Y descajado, ¿eh? Te digo, amigo Te digo que sí es muy... Muy alocado Pero cañón Sí Él sí aceptó verte Y obviamente quiere verte de forma personal Porque supongo que ya te va a decir Oye, ¿sabes qué? Ya recibe una llamada Tu vieja, sí ¿Crees que si esto fuera verdad? ¿Sí te lo confesaría? Sí, claro Por supuesto Pero ¿sabes qué, panda? Que no es de los de que te lo dice por teléfono Oye, ¿qué? No, él, ¿sabes qué? Él iría a mi casa Y me diera a mi ¿Sabes qué? Primero pensaría Porque, puta, lo conozco ¿Sabes qué? Este, pues Fíjate que... O sea, él es de los tipos Que te los restreguen la cara, ¿no? No No, él busca la forma para no... Ah, ¿qué pasó, panda? No se anda con rodeos No se anda con rodeos Órale Oye, pues ¿cómo cerramos tu broma? Tú dime Mira, panda Ya estuvimos aquí pensando Y que le vuelva a marcar Y que le diga Oye, ¿sabes qué, Javier? Este, este Antonio Se acaba de bajar a la tienda Ya está súper encabronado Pero encabronado Y esto se dejó conmigo Y vamos a ir a hacer Ya va a ir a hacer un deslizaje a la casa Y, este, ¿sabes qué? Atentan las consecuencias Y tú crees que realmente Javier es conmigo Si tú fueras tú Mejor lánzate Porque este güey va a hacer un desmás Lo va a ir a ir a la tienda A golpear Órale Pásela, Jéssica A ver, se la pasa Bien, va Órale Sin chomelate Ya rugiste Vámonos ¿Por dónde te pasa? Entendidos como Comunícame, Jéssica Ah, ja, ja Ya Ya aprendió Bueno ¿Qué pasó, Jéssica? Oye ¿Qué pasó, panita? ¿Pero ya te pusiste de acuerdo con tu marido? Sí, sí, sí Muy bien Ahora, hace rato Estabas así como muy sumisita Buena onda Ahora ya tienes que cambiar un poquito la actitud O sea, estás un poco Pues enojada, indignada Porque no esperabas Que realmente Javier te fallara Ajá O sea, tú tomaste la decisión Confiaste en su amistad Para pedirle un favor personal Y te diste cuenta Sí, que no Que prefiere Que prefiere al marido, ¿no? Exactamente Y aparte, pues ya hay obviamente Si, si como dice Javier Pues el marido Más bien el novio Estaba molesto Y pues como muy encanijado Entonces tienes que demostrarle En el tono y en la actitud De que realmente estás en problemas ¿Listo? Ok Sí, sí, sí Pero, este Le digo que entonces vamos para Para mi casa, ¿no? Sí, acuérdate Ya este Antonio ahorita se bajó Ajá A la tienda Y aproveche Y dice, ¿sabes qué? Aprovecho No sabes que estoy en una broncota Yo no esperé que pasara eso Ok Pensé que iba a recibir el apoyo Este cuate está bien enojado Como te comportaste Sí, sí, sí Y como dijiste Es una persona bien Este Bien tremenda Y pues dice que va Para la casa Y vamos a ir para la casa Porque de una vez va a reventar Y bueno Lo que quedaste con tu marido Ok Lista Perfecto, panita Marcamos ya Hola, panita ¿Cómo estás? Bueno, me hablaste Y me dijiste que iba a ir a mi casa Pero yo creo que era una broma Como tantas velas que haces Pero, ¿sabes qué? Panda La vida da vueltas Y te va a picar la cola Te va a picar la cola Ay, qué rico Bromas Paz, paz Échale, Jessica Sí Hola ¿Javier? Jessy Dime Oye, ¿qué crees? Sí, creo Es que Ay, ya no sé qué hacer Bueno, ¿por qué? Digo ¿Por qué? ¿Lo platiques? No, pero espérate Es que Ahorita Ya que colgaste con Antonia Me empezó a decir que Este Que la verdad no necesita ayuda de nadie Y que Ahorita voy a ir a arreglar las cosas con Javier Ahorita se bajó a la tienda Y la aproveché para hablarte Porque la verdad Ya tengo mucho miedo No sé qué le vaya a pasar a Javier Y le va a, no sé No sé, él dice que va a reventar esto Que no importan las consecuencias No, yo voy a pedir un favor Sí Haz lo que tengas que hacer Digo, es tu vida Yo creo que tú tienes derecho a hacer tu vida con alguien más Javier tiene derecho a hacer tu vida con alguien más Digo, no creo que tú estés pegada de los ojos Yo creo que sabes que Javier tiene alguien más Entonces, este Digo, nada más si te voy a pedir un favor No te metas con Javier Sabes que si te metes con Javier Te estás metiendo conmigo Sabes que por las buenas soy muy bueno Sabes que por las malas no soy tan bueno Sabes que si tú ahorita a él llega Sabes que voy a matar a él Y lo que tope Y si yo creo que me conoces Sabes quién soy Parece una llamada Y gente que llega a la casa No tengo problema por esto Sabes que todos mis amigos Ven ahí alrededor Todos somos gente de gente Pero todos somos Todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Entonces, si nada más te voy a pedir Por favor que no te metas con Javier Sí, qué locura En cuanto, en cuanto Digo, yo no tengo problema Porque está Todo tu historia es con él En cuanto tú le hagas algo O alguien le haga algo Todos brincamos ¿Vale? Ya sabes que están mis casas ahí alrededor Sabes que ahí está Toda la gente Tengo gente ahí alrededor Entonces procura que no no hacer nada Contra de él Y lo te respeto Te quiero mucho Y ya te lo dije Javier, es mi amigo Nada más Y te voy a pedir Por favor que no le hagas nada Porque cualquier cosa que le hagas ¿La tienes? Así que es fácil y sencillo Y ya te voy a explicar Y con el malo ¿Vale? Ay Javier Pero es que En serio, ayúdame Soquito loco O sea que prácticamente Tú le vales dos pepinos Sí, sí, sí Sí, familia Y ya te lo cantó O sea Yo por Javib Sí, ya me lo dijo directamente Yo por Javib Y por él Ay, soy dispuesto a hacer todo Oye, ¿y a poco sí es así como muy poderoso? Porque dijo Levanto el teléfono y mueve todo Sí, sí Sí, 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 un poco ¿Sí, en serio? Sí, te lo juro O sea O sea que no es hablador Realmente sí habla con No, sí, no, no, no es hablador Sí Por eso ya no supe ni qué decirle ¿Por qué? Ya, ya no sabía ni qué decirle Ya hasta que me colgó Me dijo que Que no iba a apoyar Ni nada Ya no supe ni qué Híjole Y lo único malo es que no me dio tiempo Como para que El Antonio estuviera presente Porque se supone que se bajó Ajá, exactamente Pero ya Me dio Me dijo bien claro Que ya no le vuelva a hablar Casi, casi No No prácticamente Creo que sí te lo dijo directamente ¿Por qué tanto has convivido con él? O sea ¿Cuál es la convivencia que tiene? Pues O sea Nunca hemos salido él y yo solo Siempre es con Javi No, 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 claro Pero ¿Qué tipo de convivencia? O sea Sí me llevo bien con él Pero obviamente Se lleva muchísimo mejor con Javi Sí Porque ellos se conocen de año Porque ellos se conocen de año Pero tú como su esposa Digo ¿Te has integrado A esa amistad? ¿O solamente eres la esposa? No, sí Últimamente sí Hubo un tiempo donde no nos hablábamos Pero ya últimamente ya salimos Y este Supongo que nos llevamos bien A ver, comuníqueme a Javi Bien Ok Tenemos solamente dos Dos formas de cerrar Y vamos a planteársela a Javi 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 Arbano Javi Javi Ahí va Ahí va Échame el Javi Se pone muy lejos Sí, bueno ¿Qué pasó Javi? ¿Qué pasó Javi? Javi ¿Qué pasó Javi? ¿Sí le pone Sí le pone el pecho a las balas Por la amistad de eso a mí? Javi No Javi Está mal este muchacho Oye, tenemos dos formas de cerrarla Una Ajá Que creo que sería la más conveniente Pero creo que no cuadra Porque Pues obviamente No estaba el novio En el escenario Porque se había bajado a la tela Exacto Donde Donde le hable el supuesto Antonio Para decirle ¿Sabes qué, paparrín? Este Es porque Esa sería la primera Pero la segunda Que se me acaba de ocurrir Dado al cuadro ¿Cómo crees que reaccione? ¿Cómo crees que podamos Terminarla? Donde ya te habló Este tipo Este Antonio Con tu esposa Ya te dijo una explicación ¿Sabes qué? Yo soy el que anda Con tu esposa Bla, 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 bla Y que te mandó a la fregada Jajaja Y que pues prácticamente Te dijo O te alivianas O qué onda Ya viene la presentación La confrontación Y obviamente va Rumbo A tu casa Pues para enfrentarte ¿Cuál de las dos Crees que sea mejor? Este No sé, panda No sé, panda Yo creo que es la segunda ¿No? Que ya Esto Que ya tronó Y que pues El chavo agarró El papel de que ¿Sabes qué? Y coñado como quieras Jessica Ya dijo que se va conmigo Y se va conmigo Y ahorita vamos a ir por las cosas Y me voy a llevar al niño Pero Ahorita ¿La relación de ustedes ¿Es de cuánto tiempo? ¿De qué? ¿Cómo que de quién? De Jessica De Jessica De Jessica Ah De tres años ¿Cuánto? Tres años Y ante los ojos De Javier ¿Es una relación estable? ¿O es una relación problemática? No Estable O sea Es estable Exhalimos Convivimos Y todo Pero Nos peleamos Y así Bueno Imagínate Cierra los ojos No existe esta broma Tú recibes una llamada De tu esposa Para decirte ¿Sabes qué? Quiero el divorcio ¿Estás casados o no? Sí No bueno No juntados Ok Para que te diga ¿Sabes qué? Me voy a separar Te dejo Ya no te quiero Tengo otra persona Que me hace feliz Y me voy a ir a vivir con él Si tú recibieras Esta llamada De tu amada ¿Cómo lo tomarías? Eres una persona Que recibiría Esa noticia ¿Cómo? Bueno Entonces Esa Esa reacción Que de una persona explosiva Es lo que tienes que transmitirle a Javier Si tú acabas de recibir la llamada Y decirle ¿Qué crees? ¿Sabes qué? ¿Dónde te veo, carnal? No manches Estoy caberlando Me habló Jesse Que me dijo Que me abandona por otro Y tal Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Sí me entiendes? Pero tienes que Pero tienes que Actuarle chido Y el clímax de esta broma Depende de ti, Javier Va Va con todo, panda Para que me des mi Panda cake Juega por el disco Sale mi ratota Señores Marcamos las bromas aquí Eso de que No entra mi llamada Ya no es preciso Porque ahora tienes Arroba quiero una broma Las bromas en el panda show Bromas Listo, eh Le actuás pero perrón Sí, pero panda Ahí vas con tú Esta broma tiene que ser bien Explosiva No ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué me estás? Oye, no manches Me acabo de hablar De Jessica Me acabo de hablar De Jessica Que sabes qué Que anda con un baboso Y que no sé qué O sea, ya Ya, sí Ya lo descarado ¿Qué onda? Ya sabes Cómo soy yo, Javier Pero ahorita ya voy Con todos Ya sabes A qué voy ¿Qué onda? ¿Vas? ¿Qué onda? ¿Me ayudas o no? Dale, amigo Dale, de hecho Ya llevamos para allá Ya voy con Estoy bien nervioso, amigo Estoy bien ¿Cómo que ya va? ¿Cómo? ¿Pero cómo que ya viene para acá? ¿Ya viene dónde estás? Pero relájate A ver No, no manches Es que No te vale, Javier O sea, no se vale Tú sabes cómo soy O sea Cómo la quiero y todo, Javier Y no manches Que me salga con eso Te lo dije Te lo dije, Javier ¿Qué te dije? 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 Calma Calma Güey ¿Tú sabes qué andas de cabrón, güey? ¿Sabes que Jessy no es la única, cabrón? ¿Para qué? ¿Para qué, madre, te pones así, güey? Güey Tenemos business para todas Javier, tú sabes algo, ¿verdad? ¿Tú sabías algo? Sí Me acaban de marcar Este, ya voy para tu casa Llevo gente ¿Y por qué? ¿Y por qué no me habías dicho? Ya vamos para allá el negro ¿Y por qué no me habías dicho? ¿Por qué no me habías marcado? Me acabo de decir Ya vamos para allá No manches, amigo O sea Llevo a la gente por allá No, pero, cosa Yo por aquí No manches Tú eres mi amigo, Javier Tú eres mi amigo Y es mi familia Y ve No manches, Javier ¿Cómo qué? ¿Qué te dijo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Bicho? No, ese cabrón No se vale, Javier No se vale No se vale de verdad, Javier Porque yo Yo siempre Mi hijo y todo, Javier Y tú lo sabías, Javier Tú lo sabías Güey No manches ¿Para qué te pones a llorar, güey? No ¿Qué si fue Fuera la única? ¿Ahora vas a hablar? No, no, Javier Es que no se vale Es que Aparte Me hace muy mala onda decir Porque yo sabía Que contigo era todo Era bien arduo ¿Y cómo que ya sabías? ¿Cómo que ya sabías, Javier? O sea, no se vale, Javier ¿Sabías que la más precisión, amigo? ¿Sabías que ella no es la única, güey? Pues sí, Javier Javier No, no es que sea la única A ver, ¿me vayas a hablar o no? Viejas Hay un buen Pero como mis nombres, no, Javier Yo la amo Porque la quiero Porque la quiero ¿Puede la quién es? Si la quieres no quieres Ya, 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 Javier Sabes que ya Si la quisieras ¿Y si la engañas o no? No, macho Aquí hay dos O se te cayó el cantón Y ahorita tu esposa está escuchando Que tú también le engañas Y pa' qué le haces al güey Y te duele O Javier ya sabe De la broma Y te la está regresando Sí, yo creo que ya sabe No, porque, este O sea, ya sabe, ¿no? O sea, mi esposo sabe Que por ejemplo No, 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 sí No, no, ya sabe Sí, ya sabe No, ya sabe No, ya sabe Ya sabe A mí lo que me lleva la atención Es que es siendo muy predecible Porque busqué el momento Y ya van tres o cuatro ocasiones Que te dice Pa' qué te haces, güey Si tú hablas con otra O sea Exactamente Como remarcar mucho Ah, sí, sí, sí Eso es que ya sabe Te estoy echando la mano Sí, sí, va O sea, muy predecible Muy, muy Entonces ya saben Ahora ¿Crees que le hayan dado el pitazo? ¿O cómo se enteró? Es que como el sabe Que yo soy bien bromista A lo mejor Y si le puso al panda Ay, ¿en serio? Sí, sí lo sentí Sí lo sentí cuando le puse No, pero Porque es que Si ya se ve mucho O sea Javier no es así Javier te diría otras cosas No, tranquilo Oye, pues no te diría Para que las saludéis Y todas con otras viejas Sí, sí, sí Bueno, pues bueno Vamos a quitarnos de dudas Marcamos en caliente Pero, Pablo Espera, panda Ahora entras tú No, no, no Ya para qué le alargamos Algo que ya sabemos Que ya sabes, güey Para qué hacemos más circo Donde ya no hay elefantes, güey Pero entonces Pues no, pues ya dile Oye ¿En cuánto tiempo llegas? Y ya dile Cómo soy el panda show Y ahí pues El panda va a decir Eh, ya sabía Pues vamos a checar su reacción Digo, a lo mejor A lo mejor no sabe Y Mi bueno Y si es verdad Que andas con otras viejas No, para que no crees Pues eso yo no lo sé, güey No, manche No, no creo Para nada Ahorita depende de su reacción De tu amigo Te voy a decir Si realmente andas con otras viejas O no Ahí nos vamos a dar cuenta No, ya hasta aquí Hasta la muerte, pandita Ajá Ajá Claro, pandita No creo que le desee a mi jefe A mi jefe ¿En qué te puedo decir? Y la hasta la muerte Está cañón A ver Por tanto Ya está Ya, ya ciérrala ¿Dónde estás? Güey, no te exaltes ¿Qué te pasa? No va Me siento mal A ver, en primera no me grites, cabrón En segunda no sabes que voy atrás de ti Sin problema alguno, güey En tercera Me acabo de enterar, cabrón Y si no sabes qué onda Mejor déjame hablar Y arreglamos el problema A ver, me acaba de hablar Jessy Hace un par de minutos Que andaba con un güey Que andaba con un güey Que se quería salir Que le echaba la mano Este Y cosas así, ¿no? Le dije que al final del día Este, pues ella podía hacer lo que quisiera Con Con quien quisiera ¿Sí? Este Otra, güey Es que No te queda que llores, güey Que grites Y que me digas Que si no soy tu amigo Que si ya sabía ¿Sabes que te queda mucho? Javier, Javier Javier ¿Sí? Javier Necesito decirte algo Javier ¿Sí? ¿Me escuchas? Escucho Oye, Javier ¿Cómo se escucha el panda show? Que esto es una broma Hijo de tu pinche madre ¡A toda máquina, baboso! ¡Baboso! ¡Qué broma! ¿Qué pasó, Javiercito? ¿Qué pasó, pandita? ¿Cómo estás, güey? Oye, dime la neta ¿Ya sabías que era broma O no sabías que era broma? La neta No, una realidad Es que no Otra Otra realidad Es que se me Se me hizo mucho Este cabrón nunca me grita Entonces Ahí me habló gritándome Ajá Entonces ya lo he visto sospechoso Este La verdad es que No lo sabía Pero bueno Déjame felicitarte Por tu programa Es un excelente programa Digo Te pasaron de cabrones ¿Sabes conmigo? Pero No Oye Y creo que tienes razón Cuando le decías a Javier ¿Para qué sufres Si tú tienes tantas viejas? ¿Qué te digo, pandita? ¿Eh? ¿O no, Javid? No, ¿qué pasó, pandita? Él lo sabe Él lo sabe Que realmente Pues siempre es mi familia Él es mi Que es mi familia Y pues Él lo ha visto Que siempre estamos De arriba para abajo Los cuadros Pues yo la neta Ya no lo sé Mejor Que cada quien Forme su criterio Si sabía No sabía Yo también Muy bien ¿Dónde estás, güey? En Pedregal Mi estimado Sigo trabajando ¿Todavía? ¿Todavía, güey? Todavía, mi amigo ¿Cómo? Estaba yo aquí En la casa Sí, de hecho Estoy con Jorge Guarnero Estoy con Warner Estábamos Haciendo una carta de logro Ajá ¿Y qué pasó? Yo también le marqué Le estuve marqué Marqué para preguntarme Pero No me contestó Está, de hecho Te estoy escuchando ¿Qué pasó, amigo? Estuve marcando ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios A tus órganos, amigo Este Para ver lo de la chamba Pero bueno Venía a ver ¿Qué onda? ¿Qué hacemos mañana? Ah, ya Pues mañana Vamos, amigo Vale Me late Me late la idea Me late Me pasa Javi Ahí creo Javier ¿Qué pasó, amigo? Entonces, este ¿Cómo quieres llegar? Pero, Diego No sé De hecho Te digo que estoy trabajando Un rato con Warner Sí Por favor Bueno No, vamos Terminar de trabajar Vamos a cenar ¿Quieres ir a cenar? Ah, pues A qué hora Pero ¿Dónde te verías? Este Pues estoy en Pedregal Si quieres Dame la oportunidad Que me acerque Hacia la casa Y ya nos vemos por allá Ok Se parece, amigo Tú me echas una llamada, ¿no? Sí, ya me aburrí Sí, sin problema Ándale, amigo Un abrazo Igual Sí, ahorita Platicamos Ahorita Que llega la casa Sí Sí, sin problema No, no, no Es que sea, amigo Eso es, hermano Cuídate Un abrazo Un abrazo Bye Bye Ándale No, que ya te va a decir Oye, ¿sabes qué? Ya recibe una llamada Tu vieja, sí ¿Crees que si esto fuera verdad Sí te lo confesaría? Sí, claro Por supuesto Pero ¿sabes qué? Panda Que no Él no es de los de que te lo dice por teléfono Oye Sí No, él ¿sabes qué? Él iría a mi casa Y me dieron Oye, ¿sabes qué? Primero pensaría Porque, puta, lo conozco ¿Sabes qué? Este, pues Fíjate que O sea, él es de los tipos Que te los restreguen la cara, ¿no? No No, él busca la forma para No Ah, ¿qué pasó, Panda? No se anda con rodeos No se anda con rodeos Órale Oye, pues ¿cómo cerramos tu broma? Tú dime Mira, Panda Ya estuvimos aquí pensando Y pues le vuelvo a marcar Y es que ya Y que le diga Oye, ¿sabes qué, Sabias? Este, este Antonio Se acaba de bajar a la tienda Ya está súper encabronado Pero encabronado Y esto se dejó conmigo Y vamos a ir a hacer Ya va a ir a hacer un beso Sabe a la casa Y este Y ¿sabes qué? Atentan las consecuencias Y si tú crees que realmente Javiba es conmigo Si lo hiciera tú Mejor lánzate Porque este güey va a ser un beso Lo va a ir a ir a hacer Hasta golpear Órale Pásela, Jessica Bien Va Órale Sincho Me late Ya rugiste Vámonos ¿Por dónde te pasa? Entendidos como Comunícame, Jessica Bueno ¿Qué pasó, Jessica? Oye ¿Qué pasó conmigo? Oye, ya te pusiste de acuerdo con tu marido Sí, sí, sí Que prefiere Que prefiere al marido ¿No? Exactamente Y aparte Pues ahí obviamente Sí Sí, como dice A ver Pues el marido Más bien el novio Está molesto Y pues como muy encanijado Entonces tienes que demostrarle En el tono y en la actitud De que realmente estás en problemas ¿Listo? Ok Pero le digo que entonces vamos para mi casa, ¿no? Sí, acuérdate Ya este Antonio ahorita se bajó Ajá A la tienda Y aproveché Y dice ¿Sabes qué? Aprovecho No sabes que estoy en una broncota Yo no esperé que pasara eso Ok Pensé que iba a recibir el apoyo Este cuate está bien enojado Como te importaste Sí, sí, sí Y como dijiste Es una persona bien Este Bien tremenda Y pues dice que va pa' la casa Y vamos a ir pa' la casa Porque de una vez va a reventar Y bueno Lo que quedaste con tu marido Ok Lista Perfecto, panita Marcamos ya Ay, panita, ¿cómo estás? No sabes, no, no Y me dice que ibas a ir a mi casa Pero yo creo que era una broma Como tantas de las que haces Pero ¿sabes qué? Pana La vida da vueltas Y te va a picar la cola Te va a picar la cola Ay, qué rico Bromas Paz, paz Échale, Jessica Hola ¿Javier? Jessica Dime Oye, ¿qué crees? ¿Qué creo? Es que Ay, ya no sé qué hacer ¿Para por qué, Jessica? Digo ¿Por qué? Yo creo que es que lo platiques No, pero espérate Es que Ahorita Ya que colgaste con Antonia Me empezó a decir que Que la verdad no necesita ayuda de nadie Y que Ahorita voy a arreglar las cosas con Javier Ahorita se bajó a la tienda Y la aproveché para hablarte Porque la verdad es que ya tengo mucho miedo No sé qué le vaya a pasar a Javier Le va a, no sé Él dice que va a reventar esto Que no importan las consecuencias Yo voy a pedir un favor Sí Haz lo que tengas que hacer Digo, es tu vida Yo creo que tú tienes derecho a hacer tu vida con alguien más Javier Tienes derecho a hacer tu vida con alguien más Digo, no creo que tú estés pegada de los ojos Yo creo que sabes que Javier tiene alguien más Entonces, este, digo Nada más si te voy a pedir un favor Más te metes con Javier ¿Sabes que si te metes con Javier Te estás metiendo conmigo? Sabes que por las buenas soy muy bueno Sabes que por las malas no soy tan bueno Sabes que si tú ahorita a él llega Sabes que voy a matar a él Y lo que tope Y si yo creo que me conoces Sabes quién soy Parece una llamada Y gente llega a la casa No tengo problema por eso Sabes que todos mis ambientes vienen ahí alrededor Todos somos gente de gente Pero todos somos Todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Entonces, si nada más te voy a pedir Por favor que no te metas con Javier ¿Qué? ¿La locura? Digo, yo no tengo problema Porque está Todo su historia es con él En cuanto tú le hagas algo O alguien le hagas Todos brincamos ¿Sale? Ya sabes que está mis casa ahí alrededor Sabes que ahí está toda la gente Tengo gente ahí alrededor Entonces procura que me voy a hacer nada contra él Digo, te respeto Te quiero mucho Ya te lo dije Javier Y es mi amigo Nada más si te voy a pedir A favor que no le hagas nada Porque cualquier cosa que le hagas ¿Te atienes? Así que es fácil y así de sencillo Ay Javier, pero es que En serio, ayúdame Soquito loca O sea que prácticamente ¿Tú le vales dos pepinos? Sí, sí, sí Y ya te lo cantó, eh O sea Yo por favor Habla Antonio Ok Ya no contesta Le dio frío Bueno ¿Bueno? ¿Sí? ¿Javier? Sí Servidor y amigo ¿Qué tal? Habla Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, oye, estamos hablando con Jess Y creo que se curgó el teléfono Oye, ¿sí vas a poder ir el sábado? ¿Qué te digo mi estimado? Bueno, vamos a... Digo, una... Una... Para ponernos... Ponernos de acuerdo una hora Nada más para hacer rápido el movimiento Y bueno Bueno Sí, te escucho Me estabas comentando Pero creo que te interrumpí Sí, no te preocupes Mira, una realidad es que no te conozco Yo no tengo ningún problema contra de ti Nada más que digo Javier es muy mi hermano Digo, igual y... Y a ti no te importa, ¿no? Pero sí, sí, digo Yo no los puedo ayudar en esto Yo no los puedo ayudar en unas realidades Que no los voy a ayudar Pues a Jessy le estimo A ti no te conozco Pero... Digo, yo creo que Estoy en mi lugar Haría lo mismo A ver, mira Yo no conozco a ese cabrón O sea, no sé ni qué onda Nada más Por los comentarios de Jess Sé y... Y bueno, que tú eres amigo de Jess Por eso es que recorrí a ti O sea, ¿eres o no eres amigo? ¿Apoyas o no apoyas? O sea, ¿haces el paro o no? No No, no, no No lo voy a hacer el paro ¿Por qué? ¿Eres puto o qué onda? Dale ¿Se te arruga? ¿Eres gato? ¿Qué onda, güey? Ahí es donde verdaderamente se ve la amistad ¿Sí? Y no A ver, espérame Deja por cuanto más Amor ¿Qué pasó? Estaba valorando A ver, yo no sé qué onda Y quedamos en puntos sensibles O sea, es amigo de ese estúpido Y la bronca es que dice Que valora más la amistad De él que la tuya ¿Qué tipo de amigos tienes, güey? Los amigos están para verdaderos momentos ¿Y este gato? Sí, amor Pues no sé Pues cabrera Ayúdanos, porfa ¿Y tus amistades, güey? Porfa ¿Entonces qué onda, indio? ¿Ayudas o no ayudas, güey? Así es fácil Si no, pues ábrete Colores y punto ¿Cómo te llamas? Antonio Oye, Antonio ¿Y por qué no vas a chingas a tu madre mejor? Porque no quiero ¿Por qué no mejor voy a con la tuya? Me quedas más cerca, güey Quiero ser un gato, mijo No, no Realmente El gato eres tú No, el gato eres tú O sea, el gato eres tú Eres un gato No sabes realmente Ni con quién estás hablando Y No, claro O sea, perfectamente Cuando estás hablando Estoy hablando con un hijo de la chingada Eso es lo que estoy hablando Y gato, gato tu madre Si es sencillo ¿Eres o no? ¿Eres o no? Estás muy pendejo Estás muy verde Y tú estás muy estúpido O sea La amistad Es una de las cosas Que se cosecha toda la vida Y si realmente Jess Te está hablando Te está pidiendo un paro Porque el sábado Vamos a hacer nuestra vida Vamos a empezar Oye Si sales con una de ustedes ¿Sabes qué? Es que la amistad La valoro Y que El Javib La rapta esa es O sea Es mi brother O sea Por favor ¿Sabes lo que estás sintiendo? ¿Sabes lo que estás sintiendo Jess? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no mejor vas? A chingar a tu madre, claro Ya estoy yendo en camino De una vez Dijo Lleguen A chingar a tu madre Lleguen Lleguen Pero aquí sí hay una realidad Que es más amigo de Javib Sí, claro Sí, sí, sí Pero fíjate que también Qué cuate, ¿no? O sea Qué cuate Y qué padre para Javib Que en esta demostración En esta broma Dice No Mi brother es el camello Yo me quedo Con mi brother La ratota Su vieja Bien Acá No Qué onda Chido, ¿no? Sí, sí Hasta eso sí Es buena amiga Comunícame a Javib Para ver si tiene algún punto Que le pueda llegar Ok Espérame ¿Se ve alguna cuartadita? A ver, ¿qué onda? Sí Espérame Espérame Va más adelante Por aquí Por el teléfono Que en el radio Ah, sí Pues acuérdate Que lo he mencionado Que vamos con señal Retrasada por aquello De las palabras Finas Que de repente Salen en la radio Oye ¿Tienes algún pretexto Como para hablarle Javier Que no sospeche Para hacerle Alguna pregunta Cuestionamiento A revisar algo Algún pendiente ¿Algo? Sí ¿Qué? ¿Cuál sería la cuarta? No, para decirle Que la verdad Lo quiero ver Que este Oye, estoy aquí en mi casa Aquí en mi abuelito No, no ha llegado Oye, si no quieres venir ¿Hay que platicar conmigo? Porque es que Somos así De que Pues siempre ¿Dónde estás? No, pues aquí Pues no te veo Ok, no Le dices que obviamente Que porque lo invitas A escenario Una partidita De dominó De cartas O No sé si se acostumbra En eso Este Porque Como tú descansaste Y Jessica te habló Y que iba a llegar Un poquito tarde Porque iba a ver A una amiga Y le dijo Me voy a ver Tome chela Este Sí Sí, sí Lo marco Javi Este Un favorcito Nada más Bájale a tu radio Vete otro lado Porque te me estás Destrayendo Por aquello que En el teléfono Escuchas una cosa Y por la radio O la otra Pues entonces Como que te me asamble ¿Ok? Ahora ¿Él tendrá registrado Tu número O podemos marcar De alguna línea privada? No, pues es que Él tiene mi número Mi número ¿Y si marcamos De una línea privada? Ah, pero tú Es el que Me gusten Órale Va, vamos a ver ¿Qué onda? Dile ¿Qué onda, bro? Te estoy llamando ¿Cómo usas el teléfono? Oye, estoy solo Oye, panda ¿Qué? Perdón ¿O quieres que Desde aquí le marque De mi celular? ¿Tienes forma? Sí, es un pantatel Ah, entonces ¿Vas a hacer llamada De tres? Ajá Ok, va Juega Márcale Nada más No te me tardes Espérame Viene Oye, panda ¿Pero cómo lo escuchaste? Es que no No he escuchado bien Estando hasta afuera Y así No, pues no Después te explico No, pa Échale, échale Y qué bueno Que no escuchaste bien Porque así no Acto actual No va a lograrlo No va a lograrlo Chintrón Chintrón Bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo dijo directamente Yo por Javib Y por él Ay, soy dispuesto A hacer todo Oye, ¿y a poco Sí es así como Muy poderoso Porque dijo Levanto el teléfono Y mueve todo Sí, sí Sí, sí, sí Un poco Sí, ¿serio? Sí, te lo juro O sea O sea que no es hablador Realmente sí Habla con No, sí, no, no No es hablador Por eso ya no Supe ni qué decirle ¿Por qué? Ya Ya no sabía Ni qué decirle Ya hasta que me colgó Me dijo que Que no me iba a apoyar Ni nada Ya no supe ni qué Híjole Y lo único malo Es que no me dio tiempo Como para que El Antonio estuviera presente Porque se supone Que se bajó Ajá Exactamente Pero ya Me dio Me dijo bien claro Que ya no le vuelva a hablar Casi, casi No No prácticamente Creo que sí Te lo dijo directo ¿Por qué tanto has convivido con él? O sea ¿Cuál es la convivencia que tiene? Pues O sea Nunca hemos salido Él y yo solo Siempre es con Javi No, no, no Claro Pero ¿Qué tipo de convivencia? O sea Sí me llevo bien con él Pero obviamente Se lleva muchísimo mejor Con Javi Porque ellos se conocen de años Porque ellos se conocen de años Pero tú como su esposa Digo Te has integrado A esa amistad O solamente eres la esposa No, sí Últimamente sí Hubo un tiempo Donde no nos hablábamos Pero ya últimamente Ya salimos Y este Supuestamente Nos llevamos bien A ver Comuníqueme a Javi Bien Ok Tenemos solamente dos Dos formas de cerrar Y vamos a planteársela a Javi 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 Arbano Javi Javi Ahí va Ahí va Échame el Javi Se pone muy lejos Sí, bueno ¿Qué pasó Javi? ¿Qué pasó Javi? Realmente Javier Si le pone Si le pone el pecho A las balas Por la amistad Eso a mí Javi No Pantista Está mal este muchacho Oye Oye, tenemos dos formas De cerrarla Una Que creo que sería La más conveniente Pero creo que no cuadra Porque Pues obviamente No estaba el novio En el escenario Porque se había bajado A la tienda Exacto Donde le hable El supuesto Antonio Para decirle ¿Sabes qué Paparrín? Este Es porque Le curaste Río Esa sería la primera Pero la segunda Que se me acaba De recurrir Dado al cuadro ¿Cómo crees que reaccione? ¿Cómo crees que podamos Terminarla Donde ya te habló Este tipo Este Antonio Con tu esposa Ya te dijo Una explicación Sabes que yo soy El que anda Con tu esposa Bla, 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 bla Y que te mandó A la fregada Y que pues prácticamente Te dijo O te alivianas O qué onda Ya viene la presentación La confrontación Y obviamente va Rumbo A tu casa Pues para enfrentarte ¿Cuál de las dos Crees que sea mejor? Este... No sé, panda No sé, panda Yo creo que la segunda ¿No? Que ya Esto Que ya tronó Y que pues El chavo agarró El papel de que ¿Sabes qué? Y collado como quieras Jessica ya dijo Que se va conmigo Y se va conmigo Y ahorita vamos A ir por las cosas Y me voy a llevar al niño Pero Ahorita ¿La relación de ustedes ¿Es de cuánto tiempo? ¿De qué? Pues ¿Cómo que de quién? De Jessica De Jessica ¿De Jessica qué? Ah, de tres años ¿Cuánto? Tres años Y ante los ojos De Javier ¿Es una relación estable O es una relación problemática? No, estable O sea, es estable Salimos, convivimos Y todo Pero también ha visto Que nos peleamos Y así Bueno Imagínate Cierra los ojos No existe esta broma Tú recibes una llamada De tu esposa Para decirte ¿Sabes qué? Quiero el divorcio ¿Estás casado o no? Sí Pero bueno Contados Ok Para que te diga ¿Sabes qué? Me voy a separar Te dejo Ya no te quiero Tengo otra persona Que me hace feliz Y me voy a ir a vivir con él Si tú recibieras Esta llamada De tu amada ¿Cómo lo tomarías? Eres una persona Que recibiría Esa noticia ¿Cómo? Muy explosivo Bueno Entonces Esa Esa reacción De una persona explosiva Es lo que tienes Que transmitirle A Javier Si tú acabas De recibir la llamada Y decirle ¿Qué crees? ¿Sabes qué? ¿Dónde te veo, carnal? No manches Estoy cabrón Me habló Jesse Que me dijo Que me abandona Por otro y tal Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Sí me entiendes? Pero tienes que Pero tienes que actorle chido Y el clímax De esta broma Depende de ti, Javier Va Va con todo Para que me des mi Panda cake Juega por el disco Sale mi ratota Señores Marcamos las bromas aquí Eso de que No entra mi llamada Ya no estés listo Porque ahora tienes Arroba quiero una broma Las bromas En el panda show Bromas Listo, eh Le actuás pero perrón Sí, pero anda Ahí vas con tú Esta broma Tiene que ser bien ¡Explosiva! No ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En el espacio Oye, no manches Más ahora Hablas Jessica Me acabo de hablar De Jessica Que sabes qué Que anda con un baboso Y que no sé qué O sea, ya Ya, sí Ya lo descarado ¿Qué onda? Ya sabes cómo Estoy yo, Javier Pero ahorita ya voy Con todos Ya sabes a qué Voy ¿Qué onda? ¿Vas? ¿Qué onda? ¿Me ayudas o no? Dale, mi hijo Dale, de hecho Ya llevamos para allá Ya voy con Estoy bien nervioso, amigo Estoy bien ¿Cómo que ya va? ¿Cómo? ¿Pero cómo que ya Vime para acá? ¿Ya viene dónde estás? Relájate A ver No, no manches Es que No te vale, Javier O sea, no se vale Tú sabes cómo soy O sea Cómo la quiero Y todo, Javier Y no manches Que me salga con eso Te lo dije Te lo dije, Javier ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Calma Calma Güey ¿Sabes qué andas de cabrón, güey? ¿Sabes qué? Que Jessy no es la única cabrón ¿Para qué? ¿Para qué, madre? ¿Te pones así, güey? Güey, tenemos business Para toda la semana Javier, tú sabes algo, ¿verdad? ¿Tú sabías algo? Sí, me acaban de marcar Ya voy para tu casa Llevo gente ¿Y por qué no me habías dicho? Llevo para allá ¿Y por qué no me habías dicho? ¿Por qué no me habías marcado? Marcado Pero ya vamos por allá No manches, amigo O sea Llevo la gente por allá No, pero cosa Yo por aquí No manches Tú eres mi amigo, Javier Tú eres mi amigo Y es mi familia Y ve No manches, Javier ¿Cómo qué? ¿Qué te dijo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Bicho? No, es que, cabrón No se vale, Javier No se vale No se vale de verdad, Javier Porque yo Yo siempre fui mi hijo Y todo, Javier Y tú lo sabías, Javier Tú lo sabías Güey No manches ¿Para qué te puedes ayudar, güey? No ¿Qué si fuera la única No, no, Javier Es que no se vale Es que, aparte Me hace muy mala onda de ti Porque yo sabía Que contigo era todo Era bien arduo ¿Y cómo que ya sabías? Güey ¿Cómo que ya sabías, Javier? O sea, no se vale, Javier ¿Sabes que es que es precisamente, amigo? ¿Sabes que no es la única, güey? Pues sí, Javier Javier No, no es que sea la única ¿Tú sabes? A ver, ¿me dejas hablar o no? Viejas Hay un buen Pero como mis dones No, Javier Yo la amo Porque la quiero Porque la quiero ¿Puede la quieres? Si la quieres Ya, 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 Javier ¿Sabes que ya? Eh, ¿cuál es el nombre De hombre que te gusta mucho? Si tuviera un mijo Le pondría este nombre Este... Antonio Entonces voy a ser Pepe Pepe Antoine Ya está Bueno, entonces pues ya tenemos ahí la situación Ya estás obviamente enfocada en la broma Le vas a hablar a Javier Recuerda Que es muy, muy importante En la forma que se lo vayas a plantear O sea De una forma así como intrigosa Como de que pues mira Me da pena Pero pues es muy importante Que me ayudes Espero que me entiendas Eh... Pues no lo vais a hacer muy desenfadado Porque pues si no Obviamente no No te va a... Recuerda que la forma de pedir Está el dar ¿Ok? Sí, sí, sí ¿Alguna duda de tu niñito? No, Panta Pues señores Estamos en directo Desde el Panda Go Center 11 minutos después de la hora Arrancamos las bromas En el Panda Show Amigos, ¿qué tal? Yo soy Toño Mauri Y a todos los oyentes de Panda Show Les mando un abrazo y un beso Nos vemos pronto ¡Las bromas en el Panda Show! ¿En dónde estás ahorita supuestamente? ¿En tu casa? ¿En la calle? ¿En una oficina? En la calle ¿Bueno? ¿Javier? ¿Bueno? ¿Javier? ¿Javier? Hola, soy Jessica ¿Quién habla, perdón? Jessica ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias Qué bueno Oye, este... Quería hablar contigo Sí, claro Dime a la orden Mándanme el correo de Chihuahua punto Sí, mándanme el correo de mail Este... Pues es que... Es decir que... Ay, ¿ves que he tenido varios problemas con Javier? Ajá Pues este... Pues la verdad Conocí a otra persona Ajá Y este... Pues la verdad Ya llevo dos meses con esta persona Y este... Pues... Yo te lo comento Porque sé que eres su amigo Y este... Y sé que... Que vas a estar... O sea, con él No vas a dejar que haga una tontería Me informa con mucho Y... Quería pedirte un favor Claro, güey Sí, claro Conocí, dime Que... Que... Pues el sábado ya Este... Decidí irme Ir por mis cosas Obviamente Y este... Y pues no sé si tú me hagas el favor De que te lo lleves Es que ya sabes cómo es Que... Se va a poner bien mal A lo mejor hasta le pesa A este... Bueno, con el que estoy saliendo Se llama Antonio Y este... Y pues capaz que le pega No sé Y pues me quiero llevar también ahí No sé si me puedas apoyar No, no O sea, no apoyar Ayudarme en eso Qué complicado No, pero mira La próxima semana Yo ya te rambío Y aparte te mando un depósito Sí Sí, te lo juro que sí Es difícil O sea, no te lo... Te lo comento porque Pues sé que eres su amigo No, mira, ahorita no puedo A mí me pongo ocupado Pero qué te parece si mañana Este... Y pues... No sé No sé si me puedas ayudar O sea, sé que te pongo Entre la espada y la pared Porque pues Estás conmigo Pero la verdad Ya no quiero saber Nada de él Ya Este chavo Me está tratando Pues muy bien Es muy diferente a Javier Y la verdad Pues sí me da Mi lugar ¿Qué te puedo decir? Oye, si una Una realidad es que Sabes que Javier es mi Mi brother Fui mi hermano Ajá Y este... Igual te estimo Créeme que te estimo Te quiero bastante A pesar de que no No tenemos la relación Como que muy Muy directa Ajá Pero yo creo que sí Digo, así es un tema Que tienen que resolver Ustedes dos Yo puedo hablar Con Javier con gusto ¿Me hablo con Javier? Sí Y este... Y pues me comento Y si quieres Y me salgo con él Un rato Ajá Pero sí Y lo veo muy complicado Sí, es que te lo juro Es que ya son Demasiados problemas Con él Y pues Este chavo Pues me trata Súper bien Este... No sé O sea, es muy diferente A Javier Ya Este... Hoy Que no fue Javier Por mí Pues me Vengo con él En el carro Y pues eso es lo que Venimos platicando De que Pues ya el sábado Me vaya con él Y por eso Te hablé Para ver si me podías Ayudar en eso Porque sé que no me va a dejar Llevar a mi hijo Pero pues obviamente Yo me lo quiero llevar ¿Qué te digo mi gestión? Una realidad es que Pues te estimo un buen Y yo estoy en gusto a Javier Pero pues yo creo que Si es un tema Que tienen que resolver Ustedes dos Y este... Y con gusto Lo que necesite Gracias Javier Si es que Yo sé que si le digo De que ya conocí Alguien más Se va a poner muy mal Tú lo conoces Mi amor ¿Te molestas si le pongo Un poco la radio? No amor No ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El chavo? ¿Dónde? ¿Quién es el chavo? Se llama Antonio ¿Cómo? Antonio ¿De dónde lo conociste De la escuela Es que O sea Hace mucho Ya lo había conocido Pero pues Me volvió a buscar Hablar Y pues No hay ni madre Pues ya lo conocí Ya llevamos dos meses saliendo ¿Y ahora? No sé Pandita ¿Te colgó? ¿Sabes cómo siento al vato Como si estuviera Y es lógico Contra la espada Y la pared Como diciendo Pues mira Yo también te estimo Pero pues Javib es mi cuate Tío Me rellenlo ustedes Y cuando Empezó a apretar un poquito El tal Pepe Como que dijo No pa' qué me meto En bronca Es lo que yo también noté A lo mejor A mí ya le va a marcar A Javib Oye ¿Y si le pides dinero? ¿Cómo dinero? Pues sí ¿Para irme? Pues sí Un gordonito O que le entre directamente La Antoa Sí Mejor, ¿no? Ok ¿A qué horas necesito Que lo distraiga? Porque no hablaste de hora Hablaste de día El sábado Pero ¿A qué horas va a ser Nuestra fuga de amor? Pues temprano No como a las 10 de la mañana Porque yo descanso Los sábados Ok, va Pues vamos a intentarle Digo Órale Entra el supuesto novio Margo ahora Las bromas En el Panda Show Javier se llama, ¿verdad? Sí, se llama Javier Javier Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien la solicita El Panda Zambrano Comenzamos Lo mejor del Panda Show Noche de jueves Y lo hacemos en Xochimilco Tierra preciosa Allí está Javib Hola Javib ¿Cómo estás, hermano, Javib? Pandita, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Javib ¿Qué haces en Xochimilco, Javib? Con los camellos Andas Andas con los camellos, Javib Bájate del camello, hermano Porque como que el teléfono se oye medio gacho, Javib Muy bien, Pandita Qué bueno, ¿a qué te dedicas, Javib? Pues me dedico al trabajo, pan, a puro trabajo Órale ¿Y qué? Estás aguitado, estás cansado No ¿Y estás fastidiado? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Javib? Estoy nervioso, Pana ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué te pasa? Porque vamos a tener una broma Ajá Con un amigo Pero va a ser... Oye, ¿tienes el altavoz? Ah, no, ya vi No te pegas la boquita en la bocina Péguesela bien Una broma a un amigo ¿Y qué? ¿De qué se trata la broma, Javib? Ok, mira, ahí va, Pana Este... Se la va a hacer mi esposa Mi esposa se la va a hacer a un amigo mío Le va a decir que, pues Ella no tiene mucho tiempo a trabajar Entonces siempre pasaba yo De nuestra casa, de tu min de casa Al trabajo Y del trabajo regresábamos Y otra vez a tu min de casa Pero siempre juntos Ok ¿Tu esposa y tú? Exactamente Ok Entonces, pues, él es muy, muy Muy amigo mío Que se sabe, le cuento y todo, ¿no? Pues, hoy como no trabajé, Pana Cuando yo me envía Este... Pero mi esposa se vino sola, ¿no? No me digas ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, es que Tú hiciste una declaración muy fuerte En Radio Internacional Se vino en... En Pecero Ah, ah, ah En Pecero, ¿no? Con el del Pecero, ¿eh? No, entonces dice Se regresó a casa En transporte público Así que Exactamente Es que Es una pancha Sí, ahora si dices, Javi Oye, se vino sola Bueno, bueno Ok, hoy se regresó sola a casa Ajá Exactamente Entonces, ella le va a marcar Y decirle ¿Sabes qué, Javier? Pues, mira, la verdad es que ya, este Llevamos Acabo de conocer a un chavo Llevamos dos meses saliendo Y la verdad, pues, ya Ya lo conocía Fue mi exnovio Y, este Ya no quiero estar nada con Javier Entonces, este Yo necesito que me ayudes El sábado nos vamos a Cuernavaca Necesito que Que lo lleves A una fiesta No sé A un lado Sino que yo saco mis cosas O sea, que prácticamente le va a pedir a Javier Que es amigo tuyo Ajá Que sea cómplice Y que te distraiga Para que ella pueda extraer Exacto Y poderse escapar con El amante, digamos Exacto Ajá Pero aquí lo bueno, Panda Va a ser que El amante vas a ser tú Ajá Para eso me pinto solo, camaleón Ajá Házame, Javier Oye, ¿cómo te dicen de apodo en tu casa? Javier Javicho Juchito ¿No te dicen el ratota De pura casualidad, Javier? ¿Qué pasa, Panda? No, Panda Es que me suenas así, con Es que, ¿sabes qué, Panda? Ajá Ah, este no tiene mucho Que es una broma Que te le hicimos a mi mamá No sé si te acuerdas No, ¿hace cuánto tiempo? Más o menos Ah, es como cuatro meses, Panda Que había salido de vacaciones Y que dijimos que se había inundado a tu casa Ah No, pero fue hace como cuatro meses y medio, ¿no? Ah, como cuatro meses y medio Y un día más o menos Oye, ¿cuál está aquí creer? ¿Qué onda? Javier, dime Dime, Javier Me gusta tu mamá Ah, ya vas a empezar Oye, entonces, a ver Ya vamos a Vamos a meternos a la broma Ok, entonces Esta esposa llamada, ¿cómo? Jessica Jessica le va a hablar ¿Cómo? Hoy tú no fuiste a trabajar Aprovecha el momento Porque va regresando a casa Agarra un teléfono público Javier, fíjate que tengo que Revelarte algo importante Las cosas con Javier No ha sido muy bien Porque ya sabes que aparte de todo Tiene joroba Y aparte es bien ratote Entonces, tengo otra pareja Que ya voy a empezar Mi situación, mi vida Y necesito que el sábado Me ayudes para hacer Para distraerlo Yo sacar mis cosas Y escaparme para encontrar O hacer mi verdadera vida Y el amor ¿Ok? Ahora, tú me preguntas Y me dices ¿Yo quieres que yo le haga amante? No tengo bronca Pero ¿Pero qué momento entra el ¿En qué momento entra el amante En este planteamiento? Ok, mira Cuando ella está hablando con Javier Lo dice, ¿sabes qué? Es una magnífica persona De hecho Él es muy maduro Y entonces Quiero pasártelo Porque quiere hablar contigo Para que queden las cosas en claro No tiene problemas Quédense bien Entre comillas Y ahí tú ya le empiezas a echar Pero tú vas a ser así Super prepotente Como que de dinero Y presta Es más, el número El número le puedes decir Que pues es de tu Excel Y así Y esas cosas así Que lo calienten No, pero es que a mí me gusta Más que es hacer ¿No? No, del ser No, Movistar A mí me gusta A mí me gusta tu mamá No, va cañón ¿Eh? Bueno ¿Mori qué onda? Todo de espana No, pues ya está Oye, pero Pero dime una cosa también Algo que me queda duda Que te lo tengo que preguntar Antes de hacer la broma Javier Tú, Javier Y esta Jessica Trabajan en el mismo lugar Mira Yo trabajaba en el mismo lugar Ella entró Ella entró en donde yo estaba Ok Entonces en algún momento Si, si fueron compañeros De ¿De trabajo? No, no, no Yo la metí Me salí O sea, yo vivíamos juntos Me salí del trabajo Y la metí ahí Pero Javier Trabaja en esa misma empresa Ajá Ok, Javier Ok Oye, y en ese momento Cuando se conocieron y todo ¿También tenías el camello? Oye, pandita ¿Eh? Si sale buena la broma ¿Me regalas unos discos? ¿Unos discos? O sea, no un disco No el panda cake Que les vamos regalando O sea, el panda cake ¿Eres discos? No, el panda cake Oye, ¿y tu esposa también es árabe? No No, ella es la nativa de Xochimilco Ah, nativa de Xochimilco Oye, ¿y tu esposa tiene pata de camello? Pues yo supongo que sí, ¿no? Ok, ¿cómo quieres que me llame yo? Ok, ¿cómo quieres que me llame yo? ¿Cómo quieres que me llame el panda? Este, no, no Que tú quieras, no hay ningún problema Bueno, pues entonces pásame a Jessica Que es la que va a hacer la broma Para saludar a mi amorcito Ok, pandita Órale Te lo paso Órale Jessica Bueno, hola pandita Hola cariño, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Qué bueno ¿Cuánto tiempo llevamos de relación? Dos, ah, este, dos meses Dos meses ¿Y me quieres mucho? Sí, mucho, mucho Así como para que ya nos vamos a escapar Exactamente